Ustedes, queridas amigas, amigos, magistradas, magistrados, aún tienen hoy una responsabilidad con el Estado venezolano. Ustedes fueron juramentados por una Asamblea Nacional legítima. Ustedes son responsables. Ustedes han luchado, muchas veces en condiciones personales muy difíciles, lo cual los hace para mí todavía más digno de admiración, por mejores condiciones institucionales para su país. Han sido la voz clamando justicia, han sido la voz del derecho y la razón. En ese sentido, al tiempo que expreso mi satisfacción por el trabajo de ustedes, magistrados, magistrados del TSJ, legítimo, no podemos dejar de señalar la necesidad de justicia en su país, la debida rendición de cuentas, que es un imperativo de la democracia. La justicia es para todos y para todo. Tiene que haber justicia en materia de derechos humanos, en el cuidado de los bienes y los dineros públicos, en cada una de las acciones públicas o privadas que deben ser ajustadas a derechos. Ello es literalmente cuestión de vida o muerte para la democracia. La democracia muere en la injusticia. Venezuela necesita que los responsables rindan cuentas por violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos, por la corrupción rampante, por todas las demás actividades criminales del régimen. Las más altas autoridades del régimen han ejercido control sobre los ejecutores de las violaciones de derechos humanos y de las muchas actividades criminales que se ejecutan en el país, incluyendo el ecocidio en el arco minero. El régimen tiene conocimiento de estos crímenes. En muchos casos dieron las órdenes y hicieron las coordinaciones de acciones para el desarrollo de estas acciones criminales. Nunca habrá rendición de cuenta de las autoridades del régimen con un poder judicial cooptado, sin independencia, funcionales o excrímenes y muchas veces integrados a cadena de mando. Por eso la importancia del Tribunal Supremo de Justicia legítimo. En un país en el que hablamos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones y torturas por...